Bueno Gonzalo, un gran final para una vuelta un poco trabajada, ¿no? Sí, la verdad es que un final excepcional, ¿no? Acabar con dos verdis, especialmente en el 17, pues te dejan con muy buen sabor de boca. Sí, es verdad que ha sido, como dices, una vuelta trabajada. He dejado muchas oportunidades de verdis, pero desgraciadamente he pegado algunos... Se tienen muchos errores no forzados desde el centro de la calle, que me han costado, pues, boguis, como quien dice, estúpidos, ¿no? Cuando estás con el hierro 8 o 9 en la mano, y, bueno, fallas por el lado malo de la bandera, el lado corto, y no he sabido recuperar. Así que, como te digo, muchos errores no forzados, pero, bueno, contento con ese final y a ver si mañana, pues, podemos intentar hacer bajo par. ¿Juegas por la mañana? ¿Eso puede ser una ventaja? Yo creo que sí, obviamente tiene que ser una ventaja. Las mejores vueltas hoy han venido por la mañana, así que yo creo que los vienes están un poquito más receptivos, suele hacer menos viento. A ver si tenemos suerte con la previsión, porque ponían tormentas y agua para todo el día, a ver si tenemos suerte y es verdad que son tormentas y, bueno, no se suspende y jugamos todos en las mismas condiciones. Es una puñeta cuando tienes que jugar lloviendo unos y otros sin agua, ¿no? O sea, ojalá que la previsión acierte y es verdad que sean tormentas y no solamente agua. Bueno, que suerte, menudo. Gracias.